En rueda de prensa encabezada por la Secretaria de Desarrollo Social del municipio, Beatriz Marmolejo, se presentó el torneo Interbarrios. Miguel Ángel Álvarez, quien dirige el área del deporte municipal, dio a conocer los detalles. Se lleva a cabo en las siete delegaciones, es muy importante anunciar esto, las siete delegaciones participan y estamos trabajando actualmente en diez unidades deportivas de nuestro municipio, de las más importantes, de las más grandes, como lo son la Unidad Deportiva San Pablo, la Unidad Deportiva El Sol, la Unidad Deportiva de Juriquilla, Centro de Comunitarios Reforma Lomas, Cerrito Colorado, Santa Rosa Jauregui, Unidad Deportiva Belén, Unidad Deportiva Paseos de San Miguel y la cancha del Estadio Bicentenario. Miguel Ángel Álvarez indicó que se rompió el récord de equipos inscritos y anunció el primer Interbarrios infantil. Y me da mucho gusto anunciar que nuevamente rompimos el récord. El año pasado íbamos por más de 300 equipos, tuvimos una participación de 350, ahora les anuncio que son 365 equipos, tanto varoniles como femeniles, que están participando en este torneo Interbarrios. En esta ocasión anunciamos el Interbarrios Infantil Sub-10, que lo llevaremos a cabo a partir del 5 de, bueno, lo inauguramos igualmente el 5 de septiembre. Ahí tenemos una expectativa de más de 30 equipos infantiles, sería el primer torneo infantil y la verdad nos da mucho gusto poder llegar a este sector de la población, sobre todo por las situaciones que tenemos ahora con los niños, de la situación de la obesidad y de las conductas de riesgo que hay. Entonces vamos a atacar y vamos a estar presentes en esta población, que es muy importante para nosotros. Con imágenes de David Peregrino para Noticias RTQ, informó Toño Romero.